Cata, Paltos, ¿ustedes estuvieron grabando unas clases nuevas? Sí, buenísima. Tenemos un nuevo formato de entrega, que es a través de un taxi. Oye, yo les quiero decir a la gente por qué no aparezco en estas clases. Ustedes saben que cuando se acerca el fin de año, habemos algunos alumnos que nos eximimos de los ramos. Ah, ya. Chicos, eximidos, ellos siguen en clase. Disimite el programa también. Eximidos, ellos siguen en clase. Por favor, cuéntenle. No, la verdad es que estuvimos haciendo como un nuevo formato de las clases con KeyU. Tenemos en taxi, tenemos quizás en algún café más adelante. Así que esta vez vamos a ir a... ¿Querés que les dé un dato? ¿Qué cosa? Taxi es la segunda palabra más utilizada en el mundo y entendido en casi todo el orden. Sí, porque KeyU nos dijo que es taxi. Igual. Así es por eso. Oye, KeyU es una actora. Es un gran actor. Vamos a ver las fanáticas de KeyU, a ver si les gusta este tipo de formato. Y comenten con el hashtag si uniforme etc. KeyU. Acá está el taxi, el taxi. Agárremelo, que es profe de aquí. Siente. Sí, es formal. ¿Por qué más formal? Ah, perfecto. ¿Añón hace yo? ¿Añón, Godó? ¿Qué tal? Dile. Profe, ¿cómo le digo que quiere ir al aeropuerto? El aeropuerto es Kung Han. Kung Han, váyate. Vamos al aeropuerto, por favor. ¿Kung Han? ¿Kung Han? ¿Cómo escribimos Kung Han? Kung Han. ¿Eso qué dice? Kung... Kung Han, ¿dice? Kung Han. Kung Han. Aeropuerto. Kung Han. Aeropuerto, perfecto. Oyeo. Ya. Y... ¿Y cómo le digo aeropuerto? ¿Cómo quiero ir al aeropuerto? Ga. Perfecto. ¡Chu! ¡Ay! 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 Cuidado, cuidado, señor. ¡Gajuseyo! 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 ¿Qué es eso? ¡Ga es vamos! ¡Y juseyo es por favor! ¡Ah! ¡Juseyo, por favor! ¡Gajuseyo! ¡Juseyo! 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 ¡Ah! ¡Juseyo! ¡Perfecto! Miren, así se dice. ¡Juseyo! Con J. ¿Qué es eso, bro? ¡Seche! ¡Juseyo! ¡Ah! ¡Juseyo! ¡Ahí se ve bien! ¡Perfecto! Estamos en el taxi, entonces vamos camino al aeropuerto. Y la pregunta completa, entonces ¿cómo es, profe? Eh... ¡Gunhan, 가. ¡Gunhan! Porque es aeropuerto. ¡Ga. ¡Juseyo! ¡Sí! ¡Perfecto! Entonces, en resumen, usted siga manejando, señor. Entonces, yo me subí y para decirle más formal. ¡Añon, jaseyo! ¡Jaseyo! ¡Añon, jaseyo! ¡Perfecto! Este señor va manejando. ¡Uy! ¡Se va sacando un aceite! ¡Eh! ¡No, no, conductores! ¡Dígale, dígale! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Resumen, resumen! ¿Cómo decía por favor? Eh... ¡Chuseyo! ¡Chuseyo! ¡Manejar, por favor, señor! ¡Oh, yo! ¡Chuseyo! ¡Chuseyo maneja! Ya, resumamos entonces para la gente de la casa. Nos subimos al taxi y le decimos... ¡Añon, jaseyo! Más formal. Y luego le decimos que queremos ir al aeropuerto. Entonces... ¡Gunhan, 가, juseyo! ¡Gunhan! Porque es el aeropuerto. Es... ¡Gunhan! ¡Gunhan! Y... ¡Ga! ¡Ga es vamos! ¡Es ir, claro! ¡Ir! Y juseyo es por favor. ¡Ah, juseyo! ¡Por favor! Pues podemos utilizar en otros lugares. ¡Hotel, 가, juseyo! ¡Vamos a ir al hotel! ¡Ah, pues sí! ¡Hotel, 가, juseyo! Un restaurante... ¡Sí! Como... ¡El nombre del restaurante! ¡Hum, restaurante, 가, juseyo! ¡Siempre el...! ¡Ah, no! ¡Por favor, señor! ¡Por favor! ¡Dígale! ¡Ga, juseyo! ¡Maneje bien! ¡Eh... ¡Un guión, juseyo! ¡Oh, no! ¡Eso mismo! Profe, usted por mientras que vamos manejando con este señor que de verdad que vamos un poquito ya dando vueltas, si vamos un poco rápido y vamos al aeropuerto, usted no tenía que hacer unos unos eventos, profe? Tenía unos eventos de la Embajada de Corea. Perfecto. Mientras tomen atención, tenemos dos eventos. Uno es, usted sigue manejando, señor. Dogdo, ¿cierto? Sí, Dogdo, isla de Dogdo. Exacto, que tienen que opinar qué es la isla de Dogdo y tienen que, por supuesto, mandar un correo a eventos.embajadacorea.cl con todo lo que pienses de la isla, ¿cierto? También puedes conseguir la información a través de la página de la Embajada de Corea. Y otro evento es taekwondo. Taekwondo, buenísimo. Campeonato en Coquimbo, 8 de noviembre. Ah, el 8 de noviembre en Coquimbo para que vayan ahí al gimnasio de Chavo Tierras Blanca. Están totalmente invitados. Oye, qué onda, este señor maneja pésimo. Oye, ya estamos llegando. Dígale que pare, dígale que pare. Pare, eh... Oh, ya llegamos. Ya llegamos. Ya llegamos. Ya llegamos. ¿La plata? La plata. La plata. Ahí está. Ah, ya llegamos. Gracias. Nos vamos ahora. Adiós. Adiós. Oye, si les gustó esta forma de hacer clases con nuestro profesor Keyu, comentan con Hashtag Sea Uniforme, etc. Nosotros ahora nos vamos al estudio. Adiós. 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 Vamos. Muy bien. ¿Qué hace Keyu? ¿Qué hace Keyu? ¿Esteñando cómo tomar taxi? ¿Cómo pagar el problema? ¿Cómo jodear? ¿Cómo uno nos puede llevar a loco? Cállate. Muy bien. Eso falta, una clase de cómo jodear, ¿no? ¿No se la hizo? Sí. ¿Cuándo salió? Ya salió. No, hoy día. No, hoy día. El pasajero con la cata. Muy bien. El profesor Keyu le quiero decir. Yo no fui a esas clases porque vi mucho coqueteo entre ambos. Es más. Yo el otro día, el otro día estaba justo, estaba el celular de la cata encima y de repente veo Whatsapp y decía... ¿Coreano? Keyu. ¿Qué onda? Whatsappiéndose como Keyu. Encima le mandaba unas palabras en coreano. ¿Quién sabe quién le decía? Yo tampoco sabía. Decía el hijo para para... Le decía, profe, enséñeme qué es lo que estás diciendo. Que no lo entiendo. Eso, porque se hace como la tierna. Se hace, me gusta. Muy bien. No podemos más hablar de eso. Pasemos a otro tema. Pasemos a otro tema. Oh, oh.